hola el día de hoy como ya vieron voy a estar solamente ama guiando me voy a listarme para hacer mi propio vídeo en verdad no es nada emocionante voy a hacer un maquillaje en tonos fríos y quería probar algunas cositas que tengo acá nuevas como por ejemplo estas mascarillas para la cara me he esperado me mandé a pedir una herramienta para el maquillaje y por aliexpress y la verdad es que no demora tanto en llegar es este de acá así que vamos a abrirlo juntas o juntos también compré este glitter es como volumen el buster de caturíes en el color nats about mary y bueno empecemos a probar estas cosillas primero ovis vamos a empezar con esto son mascarillas de tony molly estas de por qué y esta es el este city no es de vino la otra es de no sé qué frutas de esto pero se llama con renaid pues no sé no sé si quiero un poco de vino en mi cara o un poco de fruta que queremos hoy creo que nos vamos a inclinar por el vino porque pues amo el vino y aparte es para porque el sol vamos a darle un poco de cariño a nuestros poros vamos a abrir y vamos a sacar nuestra mascarilla y así siempre me dan risa estas caras entonces vamos a ponerme la piel a mi pelo no sé si se va a escuchar esta parte del video así que vamos a doblar aquí para no tocar el pelo y pues acá ok esto es así 20 a 30 minutos ok eso es mucho la verdad es que no huele nada a vino huele como como producto no sé como de skin care pero no es que huele a algo específico cero que huele a vino pero bueno tampoco es morado es transparente ok saben que los veo media hora más o menos bueno ya pasaron 20 minutos la verdad es que no voy a esperar media hora ok dice de 20 a 30 minutos vamos a hacer 20 porque pues no sé ya me aburrí y vamos a retirar esto ya saben el excedente del cuello las manos y ya terminó de secar esto como pueden ver mi piel se ve luminosa me gusta pero lo único que diría es que está pegajoso o sea es lo único que pues me molesta de ahí se ve bien es una mascarilla tampoco es que me va a arreglar la cara en un día pero pues es bueno para hidratar no ahora vamos a pasar pues ya a maquillarme voy a echar mi prebase como siempre ya saben que me encanta usar prebase que mi prebase favorita es la professional y ya está ahora lo siguiente que vamos a hacer es abrir este paquetito porque ya tengo muchas ganas les voy a enseñar que cosa viene acá y es esto de aquí esto es como una paletita para poder usar las bases que no vienen con pam es esto me encanta es un pedazo de acrílico en realidad con un huequito y esta paletita para poder sacar porque lo pedí porque yo hace unos años vengo usando esta base de steel loader y cuando la abrimos esto no tiene pam entonces sacar la base de aquí es difícil y así que ahora ya puedo vamos a proceder a lavar esto para poder usarlo y ya venimos y me encanta que vean con su sobrecito para poder guardarlo está práctico y bueno vamos a proceder a hacer esto no estoy emocionada creo que este va a ser el mejor me gusta ahora pareciendo todo un artista vamos a tomar la base y ponerla en el rostro y así ya no se contamina la base me gusta ahora vamos a difuminarlo ahora voy a pasar con las cejas bueno ya me hice las cejas así porque pues para no perder tiempo y que este video no sea largo por lo que siempre hago que ya saben como me hago así que hoy vamos a estar usando esta y hoy vamos a estar usando esta que es una de mis paletas favoritas esta es una paleta que me regaló mi mejor amiga que es de la bella y la bestia beauty and la beast de Lorac es muy bonita la verdad viene con un plástico y viene con este espejo que es lindo viene con su propia viene con su propia brochita es súper bonito en verdad y pigmenta súper bien y estaba olvidado y estaba olvidando de ponerme a robor y echarme polvo a la cara porque me va a caer de repente algo y todavía mi cara está un poco pedajosita incluso con la base entonces vamos a echarnos este color blue liquid air blush de shilam que tal queda lindo me gusta mucho y ahora vamos a usar mi polvo favorito que es el RCMA ok ahora vamos a agarrar polvo y voy a dejar el polvo ahí porque voy a hacerme sombras y no quiero mancharme la parte de acá normalmente no me echo polvo hasta arriba y tampoco me echo corrector a la parte de acá de arriba del ojo porque he visto muchas veces a muchos maquilladores decir que es mejor que si tienes el párpado de abajo oscuro dejarlo así porque puede ser tu color natural y la verdad es que al fin y al cabo vas a terminar echando a menos que sea una sombra de un color muy fuerte o un color como no sé rosado morado que obviamente tu párpado no es de ese color entonces pero si son colores un poco más neutros creo que el color de mi párpado está súper bien para utilizarlo como parte de mi maquillaje ok ahora para las sombras voy a estar usando la primera fila que son de tonos fríos y también este de aquí que lo voy a usar como color de transición vamos a tomar el que se llama look beyond y lo vamos a poner en la parte de aquí como les comenté como color de transición hoy día voy a estar haciendo otro video que es probando lentes de contacto ya que el vídeo que hice anterior de el mismo tema les gustó mucho así que vamos a hacer otro más voy a estar usando primero el color que se llama our guest que es como un azul acero de aquí ahora el siguiente color que vamos a usar es timekeeper que es este de aquí que es como un gris oscuro pero tiene un poco de brillo entonces de la misma manera vamos a tomar un poco y la vamos a colocar como siguiente color si es necesario podemos ahorrar un poco más de our guest y colocarlo en la esquina para poder difuminar mejor es así como va quedando y ahora en la parte más cerca al lagrimal vamos a poner el color dream it que es el más clarito vamos a colocar un poquito aquí un poquito acá así tenemos como un degradado de grises y ahora por último vamos a estar colocando este color que se llama impress que es como un guinda pero bien como frío todos esos colores son súper fríos y lo vamos a colocar pues en la cuenca de nuestro ojo vamos a tomar la parte de aquí de la brocha que es un poco más fluffy y lo vamos a poner en la cuenca de nuestro ojo vamos a llevar el color hacia afuera ahora voy a tomar este highlight de e.l.f. es el color moonlight pearls que es como medio durazno tiene un tono un poquito anaranjadito y lo vamos a usar para resaltar esta parte del hueso de la ceja creo que casi ya no se usa hacer esto en el maquillaje actual pero creo que para este maquillaje es importante porque ya que son tonos bien oscuros necesitamos resaltar algunas partes también vamos a colocar en el lagrimal vamos a difuminar un poquito la parte de acá porque como hemos puesto el color que es más claro no queremos que se vea como una raya sino que esto quede como un degradado natural lo que voy a hacer ahora es retirar el polvo que tengo abajo pero voy a estar usando polvo amarillo también a ver si siento que no es tan traslúcido sino que queda un poco blanco y con eso siento que compensa un poco más a mi tono de piel que es un poco más amarillesco que la base igual no digo que el tono de mi base esté mal porque es el tono amarillo no hay más amarillo que eso solo que igual mi cuello es el que es más amarillo mi cara es un poco más neutra y bueno vamos a terminar hacer un poco de contorno con vamos a terminar de hacerlo con esto porque no esta es una paletita un dúo de Wet n Wild que es el contorno en color caramel toffee ya lo he usado antes si no han visto mis otros videos les voy diciendo pongo por acá vamos a poner el mismo highlight un poquito en la nariz un poquito por acá como siempre y voy a rizarme las pestañas de volverme a rímel y regreso y ahora lo último que vamos a probar es el gloss vamos a usarlo sin nada sin nada de base vamos a ver que tal queda si no queda bien pues vamos a ponerle un labial abajo es así como se ve huele como a mentol saben a que me hace recordar cuando yo estaba en el colegio había un jabón que era para los granos creo que era protex no sé pero era un jabón granulado o neco no sé que era para el acné y yo usaba ese jabón y huele exactamente igual recuerdos raros si tiene color creo que hubiera quedado mejor si me hubiera delineado los labios pero bueno ya que es como medio efecto supuestamente es como para dar volumen no creo mucho en esas cosas pero si lo puedo sentir como mentoladito normalmente no me gusta usar gloss porque se me pega mucho el cabello como ahorita pero lo que sí me gusta es el efecto o sea se ve lindo es incómodo para usar sí es lindo sí entonces cuando uso gloss siempre tengo que tomar la decisión de si verme con los labios así maravillosos o si pues estar cómoda y hoy he decidido estar con los labios maravillosos para mí es un problema no sé si hay personas a las que no le molesta el hecho de que se les pegue el cabello cuando se mueve pero a mí sí entonces voy a tener que moverme con delicadeza la verdad es que me ha gustado bastante porque siento que cubre bien el color porque yo tengo los labios de diferentes colores en la parte de afuera los son más oscuros por acá están más blancos por acá están más rojos entonces que si fuera un poco más como transparentoso siento que se notarían los los colores que sí se nota un poco en esta parte pero no es que se vea como muy ligera la capa de color así que me ha gustado bastante y bueno este es el resultado del maquillaje dejen en los comentarios si es que les ha gustado este maquillaje en tonos fríos la verdad es que a mí me gusta bastante es un look bastante sobrio medio elegantón diría yo como para la noche no sé yo lo veo más un poco más invernal no es tan de verano pero pues los colores me encantan la verdad esa pared es linda igual ya saben que no necesitan tener las mismas cosas solo con colores parecidos pueden llegar al mismo look voy a estar dejando en la cajita de descripción lo que compré Nali porque me parece la verdad bien práctico y súper barato si es que no lo necesitas con urgencia creo que está bien porque como les digo a mí me ha demorado como unas 3 semanas más o menos que me parece rápido para que venga de China y en cuanto a las mascarillas para la cara y el gloss los encontré en Aruma así que si les ha gustado pueden ir a Aruma y conseguir el color que deseen y bueno en caso de la mascarilla el sabor o la característica que más quieran mejorar en su piel espero que intenten este maquillaje y si lo hacen pues pueden etiquetarme en Instagram así que con eso se acaba el video y ya saben que si quieren pueden seguirme en mi Instagram que voy a estar dejando por aquí y si les gustó el video pueden suscribirse a este canal eso es todo chau